Bueno, esta es una experiencia que tenemos con los estudiantes de octavo A y tiene que ver con un tema que estamos trabajando que es la geografía económica y estamos conociendo cuáles son los recursos naturales que están en la región y que de repente no los habíamos visto como tales. Hemos en estos momentos caminado en gran parte de un cerro conocido en Tierra Alta como el Cerro del Guillo donde también se explota un mineral que es la piedra de carbón y la madera también. Entonces vamos a ver, estamos caminando recorriendo este recurso natural. Yo no cambio el clima, yo no cambio el clima. Pero acá, acá no pasa nada. Está elegante, está mundial, está plena. ¿Qué le parece a conocer los recursos naturales del municipio? Más bien, porque uno va conociendo paisajes mientras tiene conocimiento. Esto está elegante acá. ¿Qué has aprendido tú en geografía económica? Que hay muchos recursos de geografía. Económicamente se puede trasladar madera de un lugar a otro, así como está esta madera acá. Poco como esta piedra de carbón. Nos vemos como un lugar ya de armonía porque aquí no hay tanta huya como la ciudad. Y acá es un lugar como para relajarse. Esto es algo que se pierden ya los ciudadanos. Así como nosotros estamos aquí cerquita, tenemos esta gran ventaja y nunca lo habíamos hecho. Esta es la primera vez que nosotros hacemos esto por acá. Aquí como podemos ver, aquí tengo 33 altarias de acacia que son exportadas a otros países. También recuperan el medio ambiente de todas las personas de aquí de Sierra Alta Corta. ¿Cómo se llama este sector? Cerro Alquillo. Cerro Alquillo. ¿Cómo es que? Cerro Alquillo. Cerro Alquillo. ¿Y qué pueden ver, qué puede, o sea, qué significa para la gente en Cerro Alquillo? Un lugar. Una fuente de trabajo más que todo para el sustento diario de ellos. Cagamos a ver y está con... Estamos aquí en Cerro Alquillo y nuestro abuelo y nuestra historia dice que hay oro acá en este... ... ... en este terreno. ... en este terreno. Cuenta la leyenda, ¿qué es lo que cuenta la leyenda? ¿De que sale un...? En la leyenda cuenta que sale un... ... un indio de oro. ¿Y eso, y según esto, que quiere decir eso? Según esto se quiere decir que aquí hay huaca y que aquí vivieron algunos indios anteriormente. Bueno, según muchas personas dicen que sacan oro de la arena, del polvo que hay aquí en la tierra que producen las piedras. Este es lo que se llama Cerro Aquillo. Continuamos haciendo el recorrido del paisaje rural de Tierra Alta. Estamos ahora mismo en este lugar. Saltillo del Guillo. Saltillo del Guillo, todavía recogiendo algunos de estos sectores. No vayamos, no paran piedras. Mira, mira, ve por donde están los pelados. Mira, ve por donde están los pelados. Tiene la luz. Nos encontramos aquí en el Cerro Aquillo, donde estábamos viendo como el vuelo. El ser humano ha explotado la naturaleza. Me he aprovechado, por ejemplo, de la madera. La pesca. La pesca. Y también lo he destruido porque hay muchos árboles que los cortan. Eso nos puede servir para nosotros. Es un sitio muy bonito, turístico, podría ser turístico para reconocer la naturaleza de los árboles, de la tala de árbol que hay en nuestro país.